El astronauta Scott Kelly se retira y lo hace solo 10 días después de volver a la Tierra tras pasar casi un año en la Estación Espacial Internacional. Ha trabajado 20 años en la NASA y cosechado un doble récord, ser el estadounidense que más tiempo consecutivo y más tiempo total ha pasado en el espacio.